Todos en el colegio estaba la broma esa que te corrían la silla y tipo te caías. Sí. Entonces yo dije, bueno, no puede ser mejor idea que hacérselo a mi mamá. No. Y un día, un día estamos comiendo todo y mi mamá va a agarrar para cambiar de canal. Entonces tipo se levanta así, agarra el control y cuando viene, cuando viene yo le corro la silla, se cae. Yo empiezo a caer de risa, estaba mi abuela y mis tíos y tipo como que nadie se ría. Tipo todos me miraban, ¿qué hiciste, Franco? Y yo me quedo así, mi mamá viene y me pide un cachetazo y me manda a la pieza. Esa fue con mi mamá. Con mi papá me mandé una, muchas, pero hay una que la tengo remarcada, que casi más me pega porque nunca me pega, pero casi más me pega. Que yo le dije, papá, ahí vengo, voy a buscar un amigo que queda en un barrio medio peligroso, que quedaba a seis cuadras de mi casa. Sí, anda, anda, voy con un amigo, le dije. Bueno, dale, anda. Pero vení rápido. Ok, fui. Cuando fui a buscarlo a mi amigo, mi amigo dijo que no estaba la niñera, no estaba la niñera y que no podía salir, entonces que lo esperemos ahí. Bueno, no tengo drama, en ese tiempo yo no tenía celular, entonces no tenía como avisar. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí, no vino más la niñera, no venía más la niñera, no vino más. Vino a las ocho de la noche, ponele, re tarde mal y no lo dejó ir a mi casa. A ver si al pedo. Y yo le dije, no, pero cómo, boludo, o sea, te estuvimos esperando acá, bueno, yo me iba a escapar. Bueno, se escapó el pibe, se hicieron las nueve, cuando estábamos volviendo, a todo esto, mi papá, te voy a contar la versión de mi papá, mi papá me fue a buscar, o sea, pasaron una hora, dos horas, tres horas, no me encontró, decía, no, lo voy a ir a buscar acá, donde me dijo que fue. Claro. Bueno, cuando va al barrio, lo encaran unos chicos, tipo unos cinco pibes, y le roban. ¡Uy, no! ¡Le roban! ¡Uva, coperrejo de mierda! Claro, le roban y cuando le están por sacar el celular, uno de los chicos que estaba ahí lo reconoce y dice, no, pero este es tú, tipo, le decían, no, este es tú, no, no le roban, que se yo. Y solo le dicen, no, porque le vamos a sacar la billetera, que ellos, bueno, entonces le sacaron la billetera, pero le dejaron el celular. Y nada, y dijo, bueno, 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 gracias, gracias. Entonces se va, y cuando se va, dice, no, tengo que volver, tipo, a buscarlo, porque capaz que no le hicieron algo. Entonces cuando vuelve, que se yo, lo agarran otra bandita, y ahí le roban el celular. Yo te vi a contar un pacitado. ¿Dónde vivía, abuelo, en el Bronx? No, no, ¿dónde vivía? Le dije que los chos anteriores le dejaron, porque si no, ¿cómo le explicás? Disculpame, pero antes de los chos. Los anteriores se llevaron todos. No sé si conocen Villegas, vivía en Villegas y estaba la 300, la 400 y la 500, yo estaba en la 500, mi papá estaba en la 300, no sé, me fue a buscar ahí, a la 500 y la 500 era media jodida. Entonces le robaron el celular, cuando ya dije, ya estaba, se indignó, dijo, qué falta, me roban las zapatillas, dijo. Entonces se agarró, volvió, esperando, no sé, llamar a la policía, ya fue, llamó a la policía. Y cuando yo estaba volviendo, cuando yo estaba volviendo, uno de los chicos me dice, tú papá, tú estabas re separado buscando. Y yo digo, sí, bueno, cuando estoy yendo, veo que sale de la casa de mi papá, lo veo así a lo lejos. Me mira y me dice, Franco, re enojado. Y yo, tipo, me moco, yo digo, no, no, me va a retar. Y están mis dos amigos al lado y me dicen, no, nosotros te vamos a proteger, le vamos a explicar. Y con la pelota, mi amigo le dice, cuando se acerque a mi papá con la pelota, le dice, no, es que estábamos coso, le saca la pelota a mi amigo, lo corre, le pega a un tipo, a la pelota, le pega a la pelota, pum, le pega así bien alto. Y dice, no, Franco, yo voy a casa, y me agarra el brazo y me lleva a mi casa. Ay, qué pendejo de mierda que eras, eh. Claro, pensé que mi papá me habían resecuestrado. ¿En ningún momento pensaste en volver a tu casa, tipo, mi viejo está preocupado? No, porque me querías ir con mi amigo. Claro, sí, sos chico, como que no pensás eso. Esperá, la gente ya te está poniendo cosas por las que los caganan a pedo. Y la de Guada me encantó, dice, a mí me cagan a pedo cuando aparece algo en la tele, dicen, Guadalupe, ¿qué estás mirando? Y que justo eso en realidad aparece cuando aparecen los padres. Yo leí una vez la situación, yo me acuerdo, tengo un amigo, eh, hetero, que me dice, amigo, me dice, eh, vos no te das una idea, me dice, yo estoy viendo una película, tiro, pla, pla, todos re macho. Eso gigante, que esto, que lo otro, no hay nadie viendo lo que estoy viendo. Ahora, justo pasa mi viejo de fondo, justo aparece la escena más homosexual que puede haber en la película, justo cuando aparece mi viejo. Sí, literal, literal, literal. Y que tu viejo, ¿qué estás viendo? Justo tiran el Kama Sutra cuando... Claro. Claro, justo pasa mi mamá y justo están cogiendo, ¿viste? La cancha de la lora, dice, boludo. No, mamá, es solo esa parte, hermano, sacá eso, sacá eso, no, pero es solo esa parte, dejame ver la película. Lo peor es cuando estás mirando una película y pasa eso con tu mamá y es tipo, buenísimo. Claro, re incómodo. Seguro una anécdota. Seguro una anécdota mal. Una anécdota también que me re cagaron a pedo y yo no tenía nada que ver. Estaba por almorzar y yo realmente era chiquita y no me gustaba comer, no sé. Sí. Odiaba y de repente me pongo a llorar, no, no quiero comer, no quiero comer, pero me pongo a llorar descontroladamente. De repente, ¿qué te pasa, pendeja, no sé qué, bla, bla, bla? Y hermano, tú estás castigada, no puedes comer, bla, bla. Cuando me vienen a ver la mano, me había picado una abeja, por eso no quería comer y me estaban recargando pedos. Claro, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Bueno, ¿ves? Que te cagan a pedo. Los padres son menos así. Te cagan a pedo por cosa que vos no hiciste. Chotos de mierda. Pará, acá otro me cagaron a pedo cuando gasté 200 dólares en la tarjeta de crédito de mi mamá, pensando que estaba cargada en pesos. Se ve que estaba comprando algo en los jueguitos, lo que fuese en el chat. No, no, no. 200 dólares, claro. ¡Una vez lo que hice! ¡Una vez lo que hice! O sea, yo tengo la posibilidad de cambiar las voces. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, te hemos escuchado. Te hago voz de Mina, tipo, hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Te hago voz de Mina. Y un día hablé con mi tía, tipo, la llamé a un número oculto. Le dije, hola, ¿cómo están? Nada, te llamó la tarjeta de beboa francés. Claro. Han gastado un costo de 200 dólares en Fortnite, que es algo así, tipo, no vi en un videojuego de la Play. ¿Cómo? Sí, sí, está en nombre de Tiago, que es algo así. Tipo, el usuario de Tiago le decía, tipo, de mi primo. Del primo. Del primo. Y nada, entonces la llamé y nada, y corté. Y dije, bueno, fíjense que ellos tienen que pagarlo. Dale, dale, sí, sí, sí. Y antes que corté se escucha, Tiago, ¿qué mierda hiciste? Y nada, después la llamé de vuelta diciendo que era yo y se había renojado. Y se había repudido. ¿Ustedes sabían? Yo trabajé en un call center también. Ay, sí. Sí, y llamábamos por tarjeta de créditos. Y era una oración tan larga. Yo creo que la gente solo me compraba para dejarme escuchar por lo rápido que hablaba y lo mucho que decía. A ver, ¿cómo era? Ay, qué sé yo, aceptando. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcelo de Nieme, comunico a la área central del Banco Macro. ¿Cómo va? ¿Todo bien? El motivo es que te llamaba para comentarle que el día de hoy va a estar recibiendo una tarjeta de crédito, pero en su caso, Visa Mastercard, que va a estar disponible de un saldo 20,60. Yo sé que usted no la pide, pero es una tarjeta de crédito que no le va a poner ningún gasto mensual, no tiene ningún tipo de bla, bla, bla. No, no, gracias, ya te corté, ya te corté. No, gracias, gracias, chao, chao, chao. Ya te corté. Te juro. Y la gente a veces me decía, no sé qué dijiste. ¿Qué? Y entonces cuando menos te dabas cuenta le está diciendo su dirección, es tal, tal, bueno, listo, al día de mañana le va a estar llegando. Y así se va. Duré, duré, duré.